Amigos, necesito ayuda si alguien sabe qué puedo hacer con esto. Se me rompió esa tarjeta de la cámara y tenía un montón de videos por dentro. Hay manera de salvarla, de salvar la información, por favor. ¡No! Y bueno, hoy estoy por aquí comiendo con Fede. ¡Hola, Fede! Estamos comiendo comida coreana. Eso está súper chévere, además se cocina todo en la mitad de la mesa. Entonces por ahí les voy mostrando un poquito más. Hola, mis amores, buenos días. ¿Cómo están? Hoy les quiero contar que estoy en un proyecto muy chévere para YouTube que no les puedo decir exactamente qué es, pero me fui de madrugar. Aquí son las 8 de la mañana. Ya terminé de desayunar y no saben lo que me está pasando en la cara. ¡No se lo imaginan! Bueno, yo les tengo que dañar la sorpresa. Algo así que les tengo que mostrar a mi compañero. ¡Wow! ¡Hay zombies en todo lugar! Hola, mis amores, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Les quiero contar que estoy por aquí con una amiguita. Muy chévere, estamos grabando... No, ya, séries, séries. Estoy con Andrea Espada TV. ¡Hey! No les había presentado, ella también es colombiana. Sí se las había presentado la vez pasada, ¿no? Y estamos grabando un video muy chistoso. Y también un skit para Instagram para que no se lo pierdan. No pueden hablar, no masticando. ¡Wow! Amigos, estoy en el evento de Hillsong. ¿Eso está? ¡No! 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 Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Hoy va a ser un día largo, así sea domingo. Y creo que soy la única alma por aquí en estas calles hasta ahora. Pero no importa. ¡Buenos días, Los Ángeles! ¡Qué frío está siendo hoy! ¿No les parece a ustedes que... Hablo como... ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Esto... En este momento voy camino a buscar una cosa... ...de la que estoy atojada hace mucho tiempo. Y ya les voy a mostrar qué... No, miento. O sea, I hope sí me gusta, pero hoy tenía antojo de esto que se llama Raw Berry. Y vendernos a Saeib Oils que no saben. Así que aquí vamos. Ya me estoy maquillando. Y les estoy grabando algo muy chévere de maquillaje porque sé que hay mucha gente principiante. Les estoy explicando cositas desde el principio. Desde los primeros pasos. Les tengo que contar un dilema de vida. Resulta que me invitaron a un evento ahorita. Y obviamente, pues, es elegante y eso. Yo estaba buscando entre mi maleta a ver qué traje, qué traje. Y me traje el mismo enterizo que me puse hace un tiempo en Bogotá. Y lo voy a usar hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y mientras grababa esta Insta Story me di cuenta que... ...le puse las manos llenas de maquillaje. Ya me voy a limpiar. Pero antes les quería contar... Bueno, en Twitter esta mañana les dije que mañana mi hermanito cumple siete años. Y estoy lejos. Pero igual quiero tener un detalle especial con él. Entonces quiero que ustedes me den sugerencias de qué puedo hacer. Lo que le puedo mandar. Bueno, llegamos por aquí. A la alfombra roja. Y literalmente está al lado de Mel Gibson. Oigan, ¡guau! Estaba leyendo todos sus comentarios. Y hay mucha gente que me ha escrito que el mejor refugio puede buscar a Dios. Y es muy cierto. Muchas gracias por tanto amor. Yo no sé cómo que yo abrí las puertas del corazón al amor y llegó más. No está bien. No está bien. Sin querer uno se enamora. Sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien. Así sea por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!